A ganarla de campeones, llegaron de Houston, Texas Hasta el carril El Coyote, pa' clasificar las bestias Seis mil dólares de importe, y así se abrieron las puertas Desde la cuadra Macías, desembarcaron al turco Cuatro carreras traía, de perdidor más uno Crisoforo les decía, festejaremos el triunfo Lo metieron a las trampas, trial pa' clasificar De esa cuadra Popocina, Filo lo viene a cuidar Javier Hernández lo guía, con la intención de ganar Al jugar la primer tercia, muy cerradito se puso Con engalos también, no me matas de una de Maturiti en su final, también se llevó el trofeo Contra el calibre 50, también le ganó al regreso En Ciudad New Caney, Texas Muchos testigos lo vieron Su triunfo están festejando En el rancho, en el rancho la abiznaga Grisoforo anda contento, cerquita de Matehuala Al turco está preparando Por si otro salió de Santa Al turco está preparando Call Ricardo Produ车 La abلم Santa Pues electric Puede Por si otro salió de Santa para hyster Perdón Ac pag Punto Te iente Lena exploit ズ